El alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, han presentado hoy el proyecto del Centro de Salud del Parque Oeste, que cuenta con un presupuesto de licitación de casi 6 millones de euros. Va a permitir reforzar la protección sanitaria a todos nuestros vecinos. Es un magnífico centro con un edificio que es un modelo de sostenibilidad, de funcionalidad, de diseño, pero lo más importante de accesibilidad y de comodidad. Está previsto que en dos o tres meses esté finalizado todo el proyecto y que una vez finalice el proceso de adjudicación tenga una duración aproximada de 24 meses. El concreto estará ubicado en la parcela de 6.230 metros cuadrados situada en la calle Berlín número 8. Es una obra que en dos o tres meses ya tendremos el proyecto, el proceso de adjudicación, y desde que se inician las obras, en 14 meses, tendremos el Centro de Salud ya funcionando, con una inversión, como ha dicho el alcalde, de 6 millones de euros más, toda la parte del personal, tanto de médicos, enfermeras. Sobre el Centro de Salud del Ensanche Sur, el consejero ha avanzado que ya se ha validado el proyecto y que se ha realizado el estudio geotécnico, por lo que se espera que el año que viene esté en marcha. Además, durante la presentación también han estado presentes el viceconsejero de Sanidad, Fernando Prados, el director general de Infraestructuras Sanitarias, Alejo Miranda de Larra, los tenientes de alcalde Luis Galindo y Susana Mozo, y el edil de salud, Antonio Ramírez.